Una de las enfermedades más comunes entre nosotros los hombres es la hipertensión, a la que muchos llaman presión alta. La hipertensión es un trastorno en la que la presión de la sangre es superior a lo normal. A la hipertensión, o presión alta, se le conoce como el asesino silencioso, ya que no muestra síntomas, aunque en ocasiones causa dolor de cabeza o dificultad respiratoria. Para prevenirla, es muy importante que modifiques tu estilo de vida. Mídete la presión periódicamente, no fumes. Adopta una dieta saludable, reduce tu ingesta de sal, haz ejercicio y aprende a controlar el estrés. Recuerda que la prevención es vital para evitar enfermedades que ponen en riesgo tu vida. Chécate periódicamente y sigue un estilo de vida saludable. Febrero, mes de la salud del hombre.